Bueno, vamos a este sacudón y movimiento que hubo y hay todavía en la interna del Partido Colorado. Eduardo Sanguinetti, actual asesor del ministro Tabaré Viera, será quien ocupe el cargo de ministro de Turismo tras la salida del actual titular de la cartera. Mediante un comunicado del sector ballista se informó que la decisión fue aceptada por el presidente Luis Lacalle Pou. Más temprano, el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, había propuesto a su hijo, el ex vicepresidente de UTE, Julio Luis Sanguinetti, quien no aceptó la propuesta tras críticas dentro de la interna del propio partido. En su cuenta de la red Social X, Julio Luis Sanguinetti argumentó, habiendo sido diputado y vicepresidente de UTE, estos años mi partido Colorado y el sector ballistas me honran ofreciéndome al Ministerio de Turismo. He decidido no aceptar para trabajar por la victoria de la coalición republicana este año.